Alta, verde, blanco y rojo, su bandera tricolor Y le pone chile a todo pa' que le sepa mejor El mexicano no se enoja, se encabrona Y cuando anda encabronado ni te acerques no reacciona Cielito lindo, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí Cielito lindo, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí Cielito lindo, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí Cielito lindo, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido México inventó el mole, también el sopecito Y el domingo tempranito, se almuerza un buen menudito Un mexicano no te pega, aquel te chinga Y le gustan las güeritas, ojo azul y que sean gringas No te dice que mires, sino que guaches Y sale a la tienda con chorcalcetas y guaraches Es ingenioso, de la cabeza a los pies Si no me creen, pues no más miren a Eugenio Derbez Quizás a Juan Gabriel o también al Chicharito O a Roberto Gómez Bolaños como el Chespi